bueno muy buenas tardes para todos nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy daremos inicio a la actividad con nuestro invitado especial jorge duque y felipe arango estudiante del programa de moda indumentaria lsi bogotá y host de esta actividad que está programada para hoy titulada técnicas de diseño para alta costura hoy nos acompaña jorge duque gran diseñador de nuestro país y un referente de innovación de la moda femenina un diseñador con un talento extraordinario que seguimos y admiramos mucho en lsi por parte de docentes y estudiantes jorge fue el ganador de la primera temporada de project runway latinoamérica en el 2010 y después mentor del mismo programa en el 2013 actualmente tiene su taller llamado duque vélez y se ha especializado en vestidos de noche cóctel y vestidos de novia jorge nos compartirá su experiencia en el diseño en la moda y en la exploración del paradigma creativo también nos acompaña felipe arango estudiante de sexto nivel del programa de moda indumentaria de lsi bogotá quien será nuestro host del fashion talk técnicas de diseño para alta costura bienvenidos y gracias por su asistencia buenas tardes para todos hola felipe gracias por iniciar esta actividad jorge buenas tardes queremos decirte que es un placer inmenso para nosotros tenerte esta tarde aquí con nosotros sabemos que tu agenda es muy limitada y por eso agradecemos sumamente este espacio que nos da hoy quiero reiterarte que para lsi bogotá y lsi barranquilla es un referente muy importante entonces pues bueno comencemos entonces con con esta charla del día de hoy primero quiero decirte que soy fiel admirador del universo de gala y los vestidos y pues también sabemos que en este tema tú tienes una gran trayectoria y experiencia y pues en el momento de acudir a un diseñador con 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 esta con esta experiencia de gala pues sabemos que eres de los referentes más importantes en colombia para comenzar no sé si quieras decir algo o comenzamos con las preguntas que tenemos preparadas el día hola buenas tardes a todos hola juliana buenas tardes bueno lo presentó la introducción a juliana carrero quien es la directora del programa de moda indumentaria para lsi bogotá y lsi barranquilla quien también nos estará acompañando en esta charla del día de hoy hola buenas tardes a todos bienvenidos los saluda juliana carrero directora del programa moda indumentaria de lsi bogotá y lsi barranquilla estamos en lsi glam un evento del programa dedicado exclusivamente a la moda formal y a la alta postura hoy nos acompaña a jorge duque gran diseñador de nuestro país un referente de innovación de la moda femenina un diseñador con un talento extraordinario que seguimos y admiramos mucho en lsi porque fue el ganador de la primera temporada de latinoamérica en el 2010 y después después fue mentor en el 2013 actualmente tiene su taller llamado luque vélez y se ha especializado en vestidos de noche de cóctel y de novias jorge nos compartirá su experiencia en el diseño en la moda en la exploración del paradigma creativo también nos acompaña felipe arango estudiante de sexto nivel del programa moda indumentaria de lsi bogotá quien será nuestro post el día de hoy en este fashion top técnicas de diseño para la alta costura entonces bienvenidos a todos hola jorge como estas bienvenidos hola felipe y ahora como estas qué gusto gracias 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 a ti de verdad por estar acá un placer y un honor inmenso les doy paso a ustedes sigue sigue a felipe jorge no sé si no sé si me escuchaste anteriormente pero vuelvo a decir que estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros del tiempo que nos estás dando y sabemos que tu tiempo es muy limitado entonces de verdad lo agradecemos un montón gracias felipe el placer de verdad es mío y estoy aquí poder compartir como mis pensamientos y muy agradecido y quiero darle la bienvenida a todos los alumnos a toda la gente que se está uniendo a este webinar a este espacio tan personal tan propio time tan íntimo hablar acerca de los procesos creativos y de lo que sí y ahora moda colombia muchas gracias tú me voy si jorge te escuchamos un poco entrecortado yo no veo creo que está teniendo jorge problemas de conexión si te oímos te oímos cortado un poco con el aguacero que está cayendo aquí en bogotá yo no sé si gracias comunicaciones te escucho ya aquí ves que no perdí soy pero bueno y ya el confinamiento te escuchamos por ejemplo te escuchamos un poco entrecortado al final vuelvo a felipe la verdad feliz feliz bueno estamos presentando un pequeño problema de conexión para las preguntas que les tenemos preparado el día de hoy porque nos escuchan mejor listo jorge ya se escuchó súper entrecortados ahí me escuchas perfecto bueno muy buenas tardes para todos estamos presentando una pequeña novedad pero ya estamos validando para volver a retomar la actividad si jorge si se oye perfecto a lo a lo hola jorge bienvenido ya se ve la imagen perfecto aló felipe aló jorge felipe ya se está conectando felipe ya se está conectando yo soy parte del equipo de comunicaciones tranquilo tu cámara y tu audio ya se escucha perfecto no hay problema esperemos que felipe nuevamente se reconecte para continuar con la actividad les agradecemos a todos su comprensión ya vamos a retomar nuevamente no no pasa nada no no pasa nada no pasa nada porque yo mientras llega felipe yo te voy preguntando una de las de las preguntas que tenía preparado felipe para para ti si me oyes bien si me oyes bien si me escuchas margen aló si me escuchas si me escuchas ahora no me escuchas si me escuchas ¿Me escuchas? Te escucho, pero te escucho ¿Me escuchas? Es muy extraño como se te siente la voz, Felipe Así, ¿me escuchas? ¿Me ves a mí o no? Es muy extraño No te escucho Te veo en este momento, pero no te escucho ¿Ahora? Espérame ¿Ya? ¿Me oyes? ¿Ahí? Jorge, buenas tardes ¿Ya? Nada O sea, no sé a qué se debe Si la gente me está escuchando Entonces Agradecemos En el chat nos pueden confirmar Si ven las cámaras de Felipe y de Jorge Si nos pueden confirmar Por favor, pues ya que Yo sí los puedo ver Y sí los puedo escuchar Pero agradecemos a nuestros asistentes Nos puedan confirmar, por favor Yo no estoy escuchando a Felipe Jorge, ahora ¿Me escuchas? No, no te escucho nada, Felipe Será Ay, no, que raye esto Así de Nuestros asistentes Sí están viendo la cámara Y sí los están escuchando Pero no sé cómo escuchar a Felipe Si no le oigo nada Sí, claro que sí Un momento y ya Vamos a validar No pasa nada Esa sí que funciona la virtualidad ahora Yo me tuve que pasar a datos Y en datos Me está funcionando perfecto el audio contigo Te escucho perfecto Pero a Felipe no le escucho nada ¿Será que él está? No sé Ahí no me escuchas No, me escucho Ahí sí Ahí sí Sí Perfecto Bueno, yo ahí sí Bueno, entonces Una disculpa en general a todos Los asistentes Pero tenemos que entender Que estos son también los contratiempos De la virtualidad Y son cosas que están sucediendo Máximo, en un momento donde las comunicaciones A esta hora están como muy Muy aceleradas A esta hora Así es, Jorge Nuevamente Como por tercera vez Pero bueno Gracias Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros Por dedicarnos este tiempo Para muchos aquí en la comunidad LSI Bogotá y LSI Barranquilla Eres un referente muy importante Y sobre todo en el tema de hoy Y en el tema de este clan week Que es gala y alta costura Entonces ¿Qué mejor invitado podríamos tener el día de hoy? Si no, eres tú Qué dicha Gracias, otra vez Vale Entonces me gustaría comenzar Preguntándote ¿Cómo llega la gala a tu vida? ¿Cómo llega la gala a la vida de Jorge Duque? ¿Y cómo ha sido tu experiencia En este universo del vestuario? Mira Esta experiencia Es El universo gala Para mí Yo no lo llamaría En mi caso particular Llevo varios Varios ratos Pensando En cómo realmente llamo Este universo En el cual yo me vivo Y hace rato Vengo como En un proceso de transformación Y de maduración Para poder ser un poco más consciente Del universo que habito ahora En términos creativos Yo ahora me dedico enteramente Al Bridal Celebration Somos Un segmento de moda Donde cabe la gala Cabe el red carpet Cabe novias Cabe todo lo que es el universo De celebración Y ocasiones especiales En ese mundo Siento que La comunicación De mi trabajo creativo Es mucho más orgánica Mucho más fluida Y llega De una manera También súper orgánica Cuando empecé Hace casi 20 años Con mi taller Pues evidentemente Era más como De ocasiones especiales Y empecé a tener Una conexión muy íntima Muy personal Muy directa Con el tacto Con la sensibilidad creativa Dentro de ese contexto Y con el tiempo Pues evidentemente Me he ido transformando Mucho más Para hacer ahora Una marca de diseño Que se especializa Únicamente en ese segmento Eso que implica Un conocimiento Muy profundo Del cuerpo Un conocimiento Del textil Conocer la nobleza De los textiles Me abre puertas Hacia la materialidad Hacia las técnicas Un trabajo De retroalimentación Permanente Donde estamos En constante exploración Del cuerpo Del maniquí De las técnicas De los acabados Todo para llevarnos Como una mejor versión De lo que somos Y esto claramente Es un oficio Que está muy inventado Muy madurado Hablando de la alta cultura Francesa Por ejemplo O de la alta moda italiana O del high end En todo el mundo Y pues todo el tiempo Estamos nutriéndonos Como de esas cosas Que están llegando De todo el mundo Siendo bombardeados De técnicas Inspiraciones Momentos Maneras de hacer las cosas Y pues aquí en Colombia Somos un manifiesto De eso también Así es Jorge Bueno y hablando Un poquito de todo Este descubrimiento Del cuerpo De los materiales Y todo lo que nos cuentas Digamos que Cómo sería ese proceso Creativo En el taller Jorge Duque Vélez Para este Para este Este universo Yo lo que Tengo que decir Es que No existe Una guía No hay un Bademecu No hay un tutorial Que te diga a ti Cómo se crea una colección O cómo se hace Un proceso creativo Dentro del universo Gala Por ponerle un nombre Lo que yo te puedo decir Es que al final del día Los diseñadores Somos como unos filtros Somos un tamiz Ustedes como diseñadores Cada vez que recogen Información para ustedes Eso va filtrando Y se va pelmazando En una capa muy delgada De pensamiento Donde toda esa información Que llegue Bien sea de inspiración En un futuro llegue Pase ese filtro Y haya un sustrato ¿El sustrato qué es? Una creación Un vestido Una creación de moda Lo que ustedes lo quieran llamar Ese proceso Ocurre de manera Orgánica Como lo dije al principio No hay una No hay un tutorial Que te diga Se hace de tal manera Normalmente nosotros En la universidad O en clase Hacemos que buscamos Una inspiración Miramos una macrotendencia La aterrizamos Hacemos un mood board Luego hacemos un design board Luego hacemos la actual O la prueba de vestuario Luego hacemos el modelado En el maniquí Luego hacemos el vestido Pero no necesariamente Ocurre de esa manera Para mí en mi caso particular Mi inspiración llega De muchos lugares Puede llegar de las artes Llámese escultura Pintura Literatura Puede llegar de la historia Puede llegar de una emoción personal Puede llegar de un recuerdo De un aroma De un sabor De un color Realmente es como súper heterogénea La manera en como nosotros Encontramos esa conexión Con el universo creativo O esa epifanía creativa En mi caso particular Cuando me llega Me quedo como con todo eso Hago unos libros de notas Como súper random Aquí tengo mi escritorio Y me encantaría un día Mostrárselos Está lleno de cosas Muy caóticas Libros Pinturas Muestras de tela Pantones Una cantidad de cosas Que con el tiempo Cuando me conecto creativamente Con una inspiración La que sea Empiezo a sustraer elementos Que hagan como Cosas comparativas Es como Haz de cuenta Como Pensemos en el atardecer De qué color es el atardecer Y empiezo a encontrar Pantones De qué texturas El atardecer Y empiezo a encontrar Materiales De qué manera Siento yo el aire En el atardecer Y empiezo a encontrar Fluidez Y volúmenes Y empiezo a hacer Como unos paralelos También Un poco Difulsos en la información Pero así van llegando A ser reales En una pieza En una creación En una colección De ahí ya es cuando Me enfrento como A ese A ese key look A ese look primero A ese look Que nos dice a nosotros Que captura Toda la esencia creativa Puede ser que Inclusive a veces Ese look No salga en el desfile Porque es horrible Pero al final del día Tiene muchísimos elementos Que te aterrizan Creativamente Para poder desglosar Y poder hacer Como toda una hilatura Conceptual De una colección Como te digo El proceso es súper heterogéneo Es súper orgánico Tiene que ver más Con la conexión De lo personal Ahora Hay dos grandes universos Según yo Uno es Un universo de diseño Que está guiado Por la macro tendencia Que tiene un key look Que tiene todo un desarrollo De mood board Y de ahí se desglosa Una colección Y hay otro Que somos nosotros Que somos un poquito Más outsiders Que no obedecemos Ni a la macro tendencia Ni a las carreras normales Que lleva la velocidad De la moda Sino que somos más Un poco slow fashion Por darle un nombre Que vamos a nuestra velocidad Vamos encontrando Otros parámetros Bajo los cuales Nos sensibilizamos creativamente Y vamos haciendo piezas Que no necesariamente Tienen que tener un vínculo Con una macro tendencia O con una inspiración Pueden ser simplemente Una emocionalidad implícita En un vestido Así que En mi caso particular Es como súper heterogénea Y también es muy orgánico Eso me da un poquito De caos Y también me hace Un diseñador misceláneo Que yo me considero Muy misceláneo Bueno Muy interesante Todo esto que nos cuentas Pero me surge Como una duda Y es digamos Las que quieras ¿Qué diferencia tiene Que digamos Este proceso creativo En cuanto a una colección De gala O en cuanto a una conexión Digamos de novias Que digamos En novias siento yo Que es el vestido De la vida Entonces digamos No sé si Si tenga como Un proceso creativo distinto O si lo manejas De maneras Distintas Sabiendo como La ocasión de uso Y la importancia Para la novia De su vestido Sí O sea Mira que lo acabaste de decir La ocasión de uso Es el punto determinante Que te dice a ti Hacia dónde vas a dirigir Tu proceso creativo O en qué tienes que gastar Como toda esta energía creativa Que tú traes Entonces Hay que entender Que el universo novias También tiene otros micro segmentos También tiene un Ready to wear bridal También tiene Un special location bridal También tiene Un Como el de la Las amigas Los pajecitos A todo el mundo Dentro de ese contexto bridal Y también está El custom made O el sobre medidas De bridal Entonces también Para cada uno Tienes que hacer Una adaptación creativa Tienes que enfrentarte A un modelo Una cosa es enfrentarte Como al sueño de alguien Que es una cosa Que no tiene como mucha forma Y otra cosa es Que te digan a ti Invéntate una colección De novias Inspirada en No sé En Laos O en Nepal O en O en O en los Andes Que sé yo Entonces Hay como Hay como Yo voy a traer Otro tema Hay como una biología Que tiene cada universo Hay un metabolismo Que tiene cada universo Y uno como diseñador Tiene que conectarse Con ese metabolismo Para que sea orgánica La construcción Por ejemplo Si viene una novia Y me pide un vestido Yo empiezo a hacer Una investigación De su pensamiento De su tipología Y cuando ellas me pintan Que se imaginan A mí literal Se me ocurre Como un fashion Un film pequeñito Una gran película Un escenario Yo me imagino El color El atardecer Cuanta gente hay Sus ademanes Lo que ella deseó Toda la vida Y eso lo voy Procuro imprimirlo Dentro de una inspiración Hago un pequeño Moodboard mental De ella Es lo mismo Como si tú hicieras Una gran colección Haces un moodboard De una gran colección Solo que En el custom made No necesariamente Tienes que adherir A la macro tendencia No necesariamente Tienes que adherir Como a otros preceptos Que tenemos de moda Nosotros como diseñadores En eso El trabajo que uno Tiene que hacer Con las novias Es exponer Como la mejor versión De ellas mismas Y eso no necesariamente Es tu versión Tiene que haber Un ejercicio de acomodación Entonces Realmente Funcionan De manera muy parecida Creo yo Una colección de gala A una colección de novia O a una colección De red carpet O casi todas las colecciones Funcionan Como de la misma manera Pero tienes que Hacer una adaptación A cada universo O cada segmento O cada ocasión De uso Al cual va dirigida Claro Jorge y digamos Con el tema Del modelado Por el maniquí Y Eso es un gallo ¿Cómo es eso En tus colecciones? ¿Cómo me enfrento Yo al modelado Del maniquí? Ajá Mira Hay muchísimas técnicas La técnica Que más conocemos todos O la que más Se populariza En la técnica Hay unas técnicas Y ahora Una onda Hace como unos 5 años De la técnica japonesa De modelado Que veíamos Todas las técnicas De Chingo Sato Otros veíamos El dropping francés Las técnicas Son infinitas Lo importante De cada diseñador Es que se apropie De la corporalidad Del maniquí Para comprender Cómo lo va a abordar No necesariamente Tienes que aplicar Una técnica Que te digan Porque las técnicas Son buenas Siempre y cuando Tú la domines Y para dominar Una técnica Y romperla Tienes que sabértela Eso es lo verdaderamente Creativo Nadie espera Que tú como creativo Agarres un dropping Francés clásico Y lo apliques Porque ya se ha hecho Muchas veces Lo importante Es que tú te lo aprendas Y lo rompas Y mires la manera Diferente de hacerlo Cómo lo ejecutas Y cómo te incorporas Con ese diseño Mi invitación Siempre para el dropping Maniquí Es conocerlo muy bien Saberse las medidas De memoria El fitting de memoria Porque tú tienes que saber Cuánto es una altura De gusto apropiada Una separación De gusto apropiada Un contorno De imperio apropiado Todos esos estándares Antropométricos Apropiados Para que en tu cabeza Lo dejes a un lado Porque ya está aprendido Y te dediques A la percepción Y a la proporción De ese diseño Tú no puedes estar Incorporando Con un estrés técnico Encima de un vestido Y diseñando a la vez Porque no te va a funcionar Ninguno de los dos La invitación es Uno primero Se aprende el maniquí Se aprende toda la proporción Antropométrica Y después te enfrentas Creativamente a él Yo cuando me enfrento a eso Empiezo a jugar Bien sea con tela Con papel Con cinta Con plástico Con ceda Con lo que haya que trabajar En ese momento Porque también Esa será otra conversación futura Cómo comprender la materialidad Y cómo Cómo ser orgánicos En esa comunicación Con la materialidad Pero bueno Empiezo a hacer el modelado Me aprecio De conocer muy bien El maniquí Llevo muchos años Enfrentado a él Y en mi taller Por ejemplo Hace mucho rato Felipe Quitamos las tallas En mi taller Hay medidas Quiero decir Que tengo maniquís Que van desde la talla 0 Hasta la talla 24 Y a todos Se les hace adaptación Según el diseño Que vamos a hacer Para que la clienta Tenga medidas y no tallas De esa manera Nosotros vamos comprendiendo El cuerpo Con todas sus variaciones Y con todas las adaptaciones Que el cuerpo humano real Puede tener En ese momento Tú te puedes enfrentar A un drapeado A un modelado A jugar A cortar A decirle Quiero dejar 2 centímetros 3 centímetros Medio centímetro 2 milímetros Esto también es un universo Super infinito Pero después Cuando ya ocurre eso Sigue la parte más importante Es la edición La proporción La sensibilidad Dios habita en los detalles Y uno tiene que comprender Que ahí vive Y esto es súper difuso Lo que te voy a decir Lo voy a decir públicamente Comprender La belleza de un vestido Cuesta mucho Y muchas veces A mí me quedan horribles Me quedan de mala proporción No funcionan Yo lo que hago Cuando tengo un bloqueo Cuando tengo que diseñar algo Es que hacemos el modelado Yo lo dejo Lo miro de lejos Porque las cosas bellas Se miran de lejos Tienes que Lo miro de lejos A unos 3 o 4 meses Y observo Y le digo a mi asistente Ey, déjalo ahí Un tiempito Que lo quiero mirar Y yo lo miro con el rabo del ojo Lo miro de frente Todos los días paso Y como que en mi cerebro Voy armando ese mismo mapa Y después le digo No, ¿sabes qué? Hay que quitarle tanto A tanta parte O hay que hacer esta alteración O hay que hacer una edición Y eso es lo que hace Que los vestidos Realmente sean el producto De una cocción Porque en alta moda En alta costura En gala La cocción es importante La manera en cómo lo abordas Cómo lo haces Cómo lo ejecutas Y cómo lo terminas Es muy importante No obedecemos A una ficha técnica estricta Como puede ser hacer Una, no sé Una parca de lluvia Que creas una ficha técnica La entregas Y la mandas a hacer En alta moda No funciona así En alta moda Necesita un proceso De elaboración Necesita una sensibilidad Necesita que te conectes Con el vestido Que pienses en el hilo En el largo de la puntada En el pespunte Cómo lo vas a voltear Cómo vas a aplicar La cremallera O sea, una cantidad De cosas que no obedecen A la misma biología Que tiene el ready to wear Yo no sé si me entendiste Sí No, no sé si No me intriga mucho Hablabas del manejo de tallas Porque sí había leído Un poco sobre eso Y te hablabas En otras entrevistas Del manejo de tallas En tu taller Duque Vélez Que no era algo Común y corriente Como una talla 8 Una talla 10 Sino era literalmente Un valor de Solo sobre las que tú trabajabas Sí Además de eso También leí un poco Acerca de cómo tú hablas De las llaves De los vestidos Y cómo Los sistemas de cierre Y todo este tema Que incorporabas De pronto Enrajes en faldas Y este tipo de cosas Un buen consejo Para nosotros Los diseñadores Porque Digamos En Colombia Hay veces No conseguimos Sistemas de cierres Como uno esperaría Entonces Es fatal Jorge Con tu experiencia Y en alta moda Y en alta costura ¿Cómo nos aconsejarías Desde ese tema De las llaves De los vestidos? Eso Ese tema De tener O no tener Insumos Tiene tanto De ventaja Como de desventaja En términos De desventaja Nos ponen En una posición Privilegiada Pensar que Según dice Sanislado Zuleta En su elogio De la dificultad Nosotros elogiamos La dificultad A través De la creatividad O sea Nos obliga A pensar De manera Diferente Y a estar Investigando Permanentemente Cómo podemos Suplir las necesidades Que tenemos Desde lo creativo Y desde lo técnico Entonces Sí Es definitivamente Muy complejo Encontrar la manera En cómo cerrar Cómo ajustar Cómo terminar Un vestido Mi consejo es Conéctense primero Con la silueta Conectarse Con la materialidad Conectarse Con el diseño Y estar investigando Permanentemente En las múltiples maneras Que tiene la moda Para ofrecernos De cómo podemos Terminar O cerrar Un vestido Realmente No hay una No hay tampoco Un bademecum Que te diga Ey Lo que hay que hacer Es esto Claro que no Porque realmente Tenemos la enorme facilidad Que al estar en alta moda La creatividad prima Se va por encima De todo Es la capa superficial Es lo que más Se ve del vestido Entonces Nosotros no tenemos Que pelear con cadenas Enormes de producción Ni si la operaria Supo Ni si había máquina Para poder instalar esto O necesitar una máquina especial No Con nosotros Funciona de manera Un poco más manual Un poco más análoga Y podemos pensar Más creativamente Frente a cómo Nos vamos a enfrentar a eso Yo me he servido De la marroquinería De la talabartería De la peletería De todo lo que Las otras técnicas Inclusive de la mecánica O sea No sé Yo en todas partes Busco Qué puedo incorporar A mi proceso creativo Y cómo lo puedo introducir Dentro del universo Del celebration Eso es realmente La única cosa Que hay que hacer Hay que ser muy curiosos Hay que ser muy creativos E investigar permanentemente En mi caso particular Que mi formación Es ser un fisioterapeuta Pues claramente Tengo como mi hándicap En la cabeza Y tengo Esta cosa Medio ortopédica En mi mente Donde todo el tiempo Voy a ese lugar Voy hacia la ortopedia Para encontrar elementos Que me puedan servir En la costura Hemos utilizado Grapas de cirugía Aquí hemos utilizado De todo Pero es porque Realmente estamos buscando En todos los contextos Cómo podemos nosotros Enriquecer Nuestro propio trabajo Y que vaya adquiriendo Un feeling Particular Vaya adquiriendo Ese sentido de singularidad Que es como tan importante En las marcas de moda Cada vez más Y en un océano De prendas Un océano de vestuario De vestidos divinos Por todas partes Por donde tú quieras mirar Pues hombre Yo creo que el llamado Es a que todos Tengamos un sentido Especial Y tengamos singularidad Creo yo Así es Sí Precisamente Había leído Pues que Había sido Fisioterapeuta Y utilizando La ortopedia Y todos Estos estudios Y conocimientos Para aplicarlos A la moda Cosa que Uno al principio diría Cómo lo hace Sabiendo que son Cosas completamente Pues diferentes Entonces ese tema Es muy interesante Me gustaría preguntarte Ah bueno Querías decir algo Sí Porque es que Mira que no son tan distantes O sea Cuando pensamos en ortopedia Los ejercicios protésicos Son ejercicios Que están adosados Al cuerpo Tienen un sentido En corporalidad Eso pasa también Con la ropa La ropa también Es un aparato ortopédico Porque también Te ayuda O te limita Tiene esas dos Particularidades Entonces Lo que sucede Es que cuando yo Como soy autodidacta Me tocó aprender La moldería Y el trazo Clásico de costura Por libros Sin ningún tipo De como de Guía técnica De un profesor Sino que era un ejercicio De deducción Casi que geométrica De los patrones Y me los aprendí Pero a mí Me costaba mucho Comprender La octava De cadera Más dos O la décima Me costaba mucho Incorporarme En ese lenguaje Y se me volvía Muy denso Mientras que En ortopedia Y en el trabajo Protésico Y en órtesis Pues se tienen Las medidas Un poco más Estandarizadas Y más antropométricas Que no tienen que ver Con la de moldería Sino con la de Corte de De pérulas Por ejemplo Entonces lo que hice yo Fue traer Todo ese universo Que yo ya conocía Un poco más bien Y con el que Sentía más cómodo Traerlo al vestuario Y adaptarlo Al trazo Y al corte Hice un poco Como una simbiosis De esos dos Y encontré Que si tenía Una comunicación Y al final Del día Eran confortables Entonces eso Me abrió a mí Como todo un universo Y me mostró Maneras de Cómo abordar El cuerpo Es por eso Que cuando hablo De medidas Para mí Todo el mundo Tiene medidas diferentes Todo el mundo Es diferente Entonces me cuesta Mucho conciliar Con el universo Estricto De las tallas Yo siempre siento Que no quedan bien Porque cuando me compro Una talla M Y yo la veo En las fotos Pues se ve espectacular Pero es expectativa De realidad A mí me queda horrible Yo soy M de hombros Pero soy S de largos O sea Todo mal Entonces siento yo Que para que me funcione Tiene que tener Como una adaptabilidad A mis propias tallas Y cada vez El consumidor Está siendo un poco Más consciente de eso Y cada vez más Va abriendo un espacio Al custom Diciendo Ey yo quiero Que esto me quede mejor Y ese es el gran problema Y el gran conflicto Al que están enfrentadas Las marcas de Ragewear En este momento Ok Por ejemplo Cambiando un poquito De tema O enfocándonos En otro tema Pontual ¿Cómo encontrar Un buen balance Entre una colección De gala Que sea Espectacular Para una pasarela Para una editorial Pero que a su vez Sea negocio Esa pregunta Me la hago yo Cada temporada Porque es muy difícil O sea Es muy difícil Yo De grandes maestros Que tuve en costura No que me han enseñado Sino colegas Y amigos Que se convirtieron En grandes maestros Me explicaban cosas Por ejemplo Tenía un amigo Que trabajaba en Fendi Me decía Vea Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Entonces Afuero personal O de marca O del comité De tus socios Tienen que decir Que tanto porcentaje De su colección Quieren en el editorial Que tanto quieren En el comercial Cuáles son Esos caballitos De batalla Esos key looks Que son importantísimos Para vender Como que eso se segmenta Estoy hablando Cuando yo hacía Rageware Y Entonces Y aquí Voy a dar la explicación Del por qué pasé Del Rageware Al Special Location Entonces Yo hacía Esos segmentos Y decía Bueno vamos a hacer Una colección Tanto porcentaje De editorial Tanto porcentaje De comercial Tanto porcentaje De básicos Y eso lo voy a dividir De tal manera Tantos pantalones Tantas faldas Tantos vestidos Lo que siempre hacemos Como en número De colección Y Yo me di cuenta Que yo tenía un problema Y que eso se estaba Compartiendo en un problema Para mis ventas Y era que Yo le estaba dando Demasiada importancia A la editorial ¿Por qué? Porque para mí Era importante Contener la historia Y la historia se cuenta A través de los looks editoriales Pero los looks editoriales Tienen una rotación Muy baja Pero me pasaba A mí en particular Que lo más editorial Mío era lo que más Se vendía Entonces iba como En contravía Sentía yo Que las piezas Mías más editoriales Eran capaces De hacer una conversación Con el mundo real De las clientes Y se lo ponían Y eso me sorprendía Entonces Empecé a sentir Que mi conversación Era mucho más orgánica Con el editorial Que con el ready to wear Que yo como Jorge Duque Me costaba mucho Comprender el ready to wear O el fast fashion Que yo me comunicaba Más con el special location O hablando del editorial Entonces sentí Que como mi trabajo Es mucho más performático Desde lo creativo En el bridal Hay más comodidad En esa comunicación En el red carpet Hay más comodidad En todo lo que significa Ocasiones especiales Hay un poco de más confort En esa comunicación Y eso me permitió Hacer una migración Hacia ese segmento De moda Y quedarme Como con una nota Súper grande Un porcentaje Súper grande De la editorial Todo depende De que quiera cada uno Para sus marcas En lo particular Yo quiero que mi marca Siempre tenga Un componente importante De editorial Un storytelling importante A mí los básicos Me aburren Como no tienes idea A mí los Qué cansancio Más ropa Porque yo no estoy pensando Mira que nosotros Como estudiantes Normalmente Pues uno En la universidad Te está pensando Claramente En aprender Y en explorar Claro, claro, claro Uno hace un montón De cosas Y vestidos Y cosas de editorial Increíbles Pero ya cuando uno Por ejemplo Yo que ya soy próximo A graduarme Empieza uno a pensar Claro, hay que hacer cosas De contenido editorial Pero pues también Esto tiene que ser Vendible E usable Sí Entonces Aquí es donde viene Según yo Un trabajo de imaginación Yo lo que hago Por ejemplo Es que Hago un ejercicio De imaginación Después Por ejemplo Mis vestidos Cuando los hago acá Yo hago que los probemos En varias tallas Para que pasen La prueba del tallaje Y después digo Ahora sí Descontextualicémoslo Imaginémonos Que no es la historia Que se inventó Jorge Duque Sino que es una clienta Y las invito A que se lo pongan Y miramos Cómo lo podemos editar Conservando el editorial Pero que sea usable Es un tema de edición En mi caso particular Lo hago de esa manera Y a mí me funciona Entonces una vez Eso sucede Pasa que La clienta común y corriente La persona común y corriente La persona Y caminante de calle Dice Esto es posible Porque cuando se acercan A una marca Como Jorge Duque Quieren tener el sueño Que vieron en la pasarela Porque al final del día Yo creo esos arquetipos Yo creo Esos fenotipos femeninos Yo creo alter egos Y me los invento Y la gente se acerca A ellos Y les parece bello Porque es eso No porque sea Una camiseta básica Entonces Mi trabajo Como diseñadores Es un ejercicio de edición Y hacer un storytelling Que les permita A ellos acercarse A mi mundo editorial Y lo compran Y tengo clientas Que compran piezas imposibles Las usan un día Una hora Dos horas Y las guardan Como una escultura Entonces Todo tiene que ver Mucho más Es cómo creas El storytelling De tu colección Hacia quién va dirigida Cómo la mueves Yo en lo personal Que me aburre Esto te lo digo O sea Me siento conversando contigo Como si nadie Nos estuviera oyendo Pero yo creo que Me está oyendo todo el mundo Pero Me siento que O sea A mí Instagram Me aburre Como no tienes idea Las redes sociales Me saben No te quiero Ni decir a qué ¿Por qué? Muy fácil Porque para mí Se volvieron Como un San Andresito Encantándome San Andresito Pero si yo Veo Por ejemplo No sé Estoy viendo Cómo hacen Las manillas De los relojes De Cartier Divina Con música clásica Y hago así En el feed Y aparece alguien Que me declaro Respetuoso Pero me parece Vendo cheesecakes Y luego sigo bajando No, vendo pijamas Y luego no Vendo calzoncillos Y luego paso No, yo hago cursos de yoga Pero ¿qué es esto? Después veo Pasa la colección De Gucci Y al lado de la de Gucci Aparece una De medias Y luego La del éxito Entonces Se volvió como Un ejercicio misceláneo Donde todo el contenido Se vuelve súper difuso Y disperso A mí A mí no me inspira nada ¿Qué sentido tiene Poner un lindo vestido ahí? ¿O qué tengo yo Que decir en Instagram? Cuando todo es lo mismo Entonces yo Cuando pongo un post Que sea para algo Por lo menos Medianamente valioso Para que invite A la observación Entonces cuando Inclusive eso forma parte Del storytelling De mi marca Y entonces Mis usuarios Mis seguidores Están acostumbrados A que yo me puedo estar Tomando una gaseosa En un andel Y al otro día Puedo estar en París Y posteo las dos Y a mí no me importa Porque no ando en plan Love de nada O estoy en este taller Que es maravilloso Y que amo Pero también puedo estar Comiéndome una hamburguesa En la calle O qué sé yo El tema es ¿Cómo haces el storytelling De tu marca? Mi invitación por ejemplo Cuando te vas a enfrentar A tu marca Ahora que te vas a graduar Es cómo creas ese storytelling Cómo le vas a llegar A su usuario ¿Qué lenguaje quieres usar Para que tu usuario Se acerque a tipo De la editorial O hagas que tu usuario Se acerque por Por unas prendas Un poco más Fáciles de llevar Yo sé que esto Nos van a Esto Cada vez que yo hablo Te van a salir Diez millones de preguntas más Y esto nos daría Para hacer Cuántos ¿Cómo nos Conectamos Y cómo nos conectamos Con lo creativo Y con lo creativo Cómo lo vendemos Como diseñadores No hay tampoco Fórmulas No hay fórmulas Mire Estamos cansados Hacer 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 Charlas Hacer webinars Hacer cursos online Todo el mundo Dice que tiene La llave Del éxito En los En los En los emprendimientos De moda El curso para vender lujo El curso para vender esto No Sean orgánicos La invitación es a que La gente empiece a encontrar Su propio lenguaje Un lenguaje personal Y lo empiecen a mostrar Y eso es la mejor manera De atraer clientes No hay otra No hay otra Y esa es la mejor manera De ustedes mostrar Sus colecciones Ahora Hacemos Hacemos Fashion Weeks Felipe Y no sé Si estarás de acuerdo Conmigo Pero Todos hacemos El mejor esfuerzo Por vernos Los más vanguardistas Eso es lo único Que queremos mostrar En los fashion films Y a la hora De que los vestidos No se venden O nadie hace nada O quedan en un rack O fueron hechos Para un video Y uno dice Sí, pero es que Eso es un trabajo escolar Eso no tiene nada De realidad Es porque Estamos Estamos enfocando mal El storytelling De nosotros como marcas Aquí nadie Te está empujando A que seas vanguardista Sé lo que tú tienes que ser Y desde ese lugar Tú vas a encontrar Las maneras En cómo editarte Creativamente Para atender A tus clientes Yo no puedo hablar Del ready to wear Yo no puedo hablar Del fast fashion Tengo muchos amigos Y estoy metido Todo el tiempo En esas conversaciones Pero cada vez Que se meten En ese rollo Yo digo Yo Jorge Duque Tomo distancia Porque yo solo puedo hablar De un mundo Que yo conozco Pregúntenme de bridal Pregúntenme de custom Y pregúntenme de red carpet O de special location Y podemos hablar Un poco más fluidamente Y en ese segmento Que yo te acabo de mencionar El editorial Es muy bien recibido No tienes que tener Un equilibrio Tan controlado Entre básicos O comercial Y editorial ¿Sí me entiendes? En este es muy bien recibido Que seas editorial